Desde un póster Jan Fonda me sonríe y Carolina con su mojín mejor Desde la tapa de un viejo semanario me declara su amor Yo vivo enamorado sin remedio todas las noches frente al televisor De las muchachas que en rítmicos anuncios me venden ilusión Vivir enamorado soñando a cada rato eso es vivir señor Siguiendo aquellas pibas que pasan perfumando el aire como flor Vivir enamorado soñando a cada rato eso es vivir señor Llevando entre las manos consigo a todos lados siempre al amor Yo vivo enamorado y es mi sueño cuando la vida me baje su telón Terminar con mis días lindamente quiero morir de amor Quiero morir de amor Quiero morir de amor Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir señor Llevando al otro cielo las ansias de encontrarlo siempre al amor 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 Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir señor Llevando al otro cielo las ansias de encontrarlo siempre al amor Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir señor Llevando al otro cielo las ansias de encontrarlo siempre al amor Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir de amor Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir de amor Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir de amor Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir enamorado Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir enamorado Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir enamorado Morir enamorado de unos ojos muy claros eso es morir enamorado